Un sentimiento distinto se vivió el 27 de octubre de 1985. Perú y Chile se enfrentaban en aquel famoso repechaje que clasificaba al cuarto representante de Sudamérica al Mundial de México 86. El escenario fue el Estadio Nacional de Santiago de Chile. 43.340 personas fueron testigos del triunfo de los sureños por 4 goles a 2. Aquella fue una mala tarde del portero peruano Eusebio Acasuso. De esas que nunca podrán borrarse y siempre querrán olvidarse. Copa América de Ecuador 93. Perú y Chile se enfrentaban en el último partido de la Serie B que integraban también Brasil y Paraguay. Dirigía la selección nacional el resistido Vladimir Popovich. Perú vence por 1 a 0 con gol de penal del Chemo del Solar y una excelente actuación de Miguel Miranda. El toque de cabeza, Zegarra derrubado por baixo y el árbitro implacable marcando la finalidad máxima. En la cobranza del Solar número 8 está ahí. Rasteirinho para o canto izquierdo abrindo a contagem. Este é o placar do primeiro tempo. Olhe o árbitro colombiano José Joaquín Torres determinando final de jogo em Cuenca. Esa es la gran expresión de esta partida. El Perú va a jugar probablemente contra el México. Y ahí, ¿no está viendo un detalle de la salida del entrenador Vladimir Popovich? Él es de Zemuna, en la Yugoslávia, está con el equipo del Perú desde el octubre de 1992. La goleada más abultada que se produjo en los Perú-Chiles fue en 1995. Ambas selecciones se estaban preparando para la Copa América de Uruguay 95. El Estadio Nacional, en aquella noche, albergó a 16.000 espectadores. Perú tenía a Miguel Compani como técnico. El resultado final fue 6 para Perú, 0 para Chile. Flavio Maestri y Ronald Baroni se repartieron los honores. Flavio Maestri y Ronald Baroni se repartieron los honores. El gol más hermoso que se recuerde fue aquel de Franco Navarro, en un amistoso efectuado en 1985 en Santiago. Así lo narró Humberto Martínez Morosini. Flavio Maestri y Ronald Baroni se repartieron los honores. Vista de atrás, viene el jugador Jorge Olávia. Entrega ahora para Juan Carlos Oblitas. Arranca Juan Carlos, servicio hacia Eugenio. Eugenio se defiende con el cuerpo, recupera el control de la pelota. Solo Franco Navarro. Palón para él, fue y abrigó la tensión. Domina el mismo la pelota. La catetina, eso. ¡Qué golaje! ¡Qué golaje! ¡Branco Navarro! Así, con la jugada de lucha, con que venimos a notar el tercer gol frente a los bolivianos, se da nuevamente tiempo para matar esa pelota, esperar que salga el arquero, esperar el día un hombre, encachetearla sobre Marco y mandarla al rincón de las almas para señalar el segundo gol frente del equipo peruano.